Ella pasó el dolor, tu gusto a miel y hasta tu olor Ella pasó el dolor, la muerte queda Ya perdí el amor, tu mirada, mi ilusión De lo que yo más quería, nada me queda Se acabó mi tiempo Se me fue la vida Ya perdí el amor, tu mirada, mi ilusión De lo que yo más quería, nada me queda Hace frío No hay nadie acá Es como una ciudad negra Sentís que te tocan pero No hay nada 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 No hay nada No hay nada Nada